Bueno amigos, estamos de regreso Estamos de regreso para hacer los retos Y pues El día de hoy pues yo no voy a Jugar, vamos a hacer este reto Para ustedes Vamos a hacer el reto de la caja El de la caja Manu, el de la caja Vamos a hacer hoy, este, pongan atención Voy a poner Aguas, de distintos Sabores, el participante Quien Adivinen más aguas Va a ser el ganador Si más sabores Usted sabe el chapín como es Yo soy Tartamudo ¿Está bien así? Si Entonces miren para atrás Miren para atrás y yo voy a poner Las aguas Ahí miren para atrás Si ahorita lo voy a hacer Aquí lo están grabando Aquí lo están grabando la ocámbra ¡Gracias! 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 Muy bien Cuando yo les diga Ustedes se van a venir ¿Oyeron? ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estamos Miren, miren para acá Ahí estamos ¿No se mira? ¿De allá para acá? ¿No? ¿Seguro? ¿Quién va a ser primero participante? ¡Yo! Buscate un trapito y te vendas los ojos y te vienes para acá ¡Dios mío! Por precaución Tapen los ojos y que un compañero me lo traiga para el frente Correctamente Yo tengo los... Más del gusto ahí Por favor, ahí están Ahí le van El que acierte los primeros cinco sabores va a ser el ganador Ahorita los voy a ganar Bien, tiene que llegar ¿Cuántos sabores? Los cinco, pruebo Ajá, los cinco Los cinco tienes que robar Los cinco A ver cuántos acierta ¡Ay! ¡Gracias! ¿Dónde está la pajilla? El pato ¿Dónde está la pajilla? Tocala Tocala Tocala, papas Aquí, hay una prueba Yo para acá, de este lado Un trago Un traguito Tiene que decir el nombre Digo el nombre Digo el nombre Decirlo, pues, porque yo lo voy a cambiar Uva Dale Ya el Che le pongo un traguito, el jefe todo lo va a tomar. Pepsi. Entonces él es un somito. Corona. Dale, 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 dale. Coca. Cuba. Dale, dale, dale. Salud. Cubo de piña. Dale, siguiente. Ahorita vamos a mover. Miren para allá otra vez, miren para allá, miren para allá. Ahorita. 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 ¿Quién está quemando? ¿Quién está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¡Ya, ya, ya! ¡Vámosle, vámosle! ¿Tú me traes? ¿Tú me traes? ¿Tú me traes? ¿Tú me traes? ¿No vas a botar la caja también? ¿Tú me traes? ¿Despacito se ve? ¿Pepsi? ¿Agua de uva? ¿Agua de uva? ¿Dale, dale, dale? ¿Piña? ¿Dale, dale, dale? ¿Este, la...? ¿Cómo este? ¿Corona? ¿Dale, dale, dale? ¿Pepsi? ¿Pepsi? Ajá Chepes tuvo 4 aciertos y Norma tuvo 3 aciertos Así que vuelve otra vez ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién va? ¡Bien! 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 ¡Siguiente! ¿Aerte? 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 ¿Aerte no adivine? ¡Bien! Ahí están todas las papas ¡Ya! ¡Dale! ¡Aerte! 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 ¡Te me chingo a la boca! Este, piña Pepsi Uva Coca De vuelta Dos aciertos Tomina tiene la techo Mira uno Puedes 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 No, no, no. 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 No, no, no.